wow miren quiero que vean cuántos suéter hay ahorita para quiero que vean estos colores qué hermosos están así que bueno vamos a comenzar con estos mira quiero mostrarles este cardigan y esta tiene un precio de 12 y 99 miren este hermoso color que está por 17 y 99 vean qué hermoso está este más el color me encantó este estos colores cálidos como este vean y estos tienen un precio de 9 y 99 vean están hermosos y ahora quiero mostrarles estos como en color lila y estos tienen un precio de 11 y 99 pero vean quiero mostrarles cómo es la parte de atrás miren este tiene un escote y bueno por este lado tenemos este como tipo suéter cortito y este tiene un precio de 10 de 9 son talla mediana así que ahorita les voy a mostrar las demás tallas miren este cardigan qué precioso está este y este tiene un precio de 14 y 99 y miren este otro este se mira así como bien peluchito y este tiene un precio de 17 y 99 miren este color muy llamativo diría yo y está por 12 y 99 pero vean qué llamativo está este suéter miren por este lado están la talla extra grande que se los voy a mostrar de una vez miren qué hermoso está este suéter y tiene un precio de 12 y 99 miren este otro peluchito peluchito que está por 24 y 99 y miren este quiero mostrarles estos me encantan estos colores como muy bien y están por 15 y 99 miren este otro me encantó la parte de de arriba vean cómo está y está por 10 y 99 y bueno mire estos son talla extra grande vean este otro y este está por 10 y 99 miren este otro bueno ya lo voy a acomodar ya ya la acomodé y este tiene un precio de vamos a ver el precio 12 y 99 y bueno voy a continuar esos son talla mediana vean miren este hermoso suéter y está por 12 y 99 por este lado están en talla grande que se los voy a mostrar vean quiero comenzar con este mostrándoles en talla grande vean este hermoso suéter que este tiene un precio de 17 y 99 y miren este otro en color naranja 17 y 99 vean qué hermosos colores están miren este este trae botones en la parte de enfrente y estos están por 11 y 99 y miren este otro este es como tipo suéter este es como tipo suéter no está así como muy calientito y está por 11 y 99 wow están hermosos y miren este cardigan este es un cardigan largo y está por 13 y 99 miren este como es el escote en el escote en la parte de atrás y estos tienen un precio de 10 y 99 miren este otro miren qué bonito está este suéter este suéter está al revés pero bueno se los voy a mostrar el precio 13 y 99 y 13 y 99 miren este otro como es el escote en la parte de atrás ya se los voy a mostrar y estos están por vamos a ver el precio 14 y 99 miren este qué bonita está esta por acá tenemos esta otra este es de la misma marca que está por 12 y 99 y miren ahora quiero mostrarles esta esta es una aldo vean qué hermosa está está en este color así como rosita bajito que está por 17 y 99 y miren esta otra esta es una 10 y esta tiene un precio de vamos a ver y está por 19 y 99 ahora quiero mostrarles esta otra miren en este color amarillo que tiene un precio de 5 5 49 ahorita está está en descuento miren por allá hay más y ahora quiero mostrarles esta ya hay más y ahora quiero mostrarles esta vex y johnson miren qué bonita está esta les voy a mostrar la parte de enfrente miren así es la parte de enfrente que curiosa está esta y esta tiene un precio de 5 y 99 su precio original era de 52 ahorita está en descuento esta cartera cartera y bueno quiero mostrarles esta otra de steve madden vean así es la parte de adentro como dorado y tiene un precio de 14 y 99 y el precio original era de 26 dólares por acá tenemos esta de la marca tommy que tiene un precio de 16 y 99 en esta otra que tiene un precio de 12 y 99 esta es una cartera pequeñita miren esta otra una náurica que está por 12 y 99 miren esta otra de estos banditas que está por 9 y 99 ahora quiero mostrarles estas miren esta pequeñita como de estampado animal que está por 4 y 99 miren esta otra en color negro que está por 12 y 99 el precio original era de 44 miren esta esta el precio original era de 49 pero acá está por 12 y 99 pero vean qué hermosa está esta por este lado tenemos esta otra que esta tiene un precio de 9 y 99 miren así que las voy a acomodar porque están todas acomodadas estas y miren esta otra en color rojo y esta está por 7 y 99 miren aquí hay más miren qué bonita está esta pequeña carterita esta es de la marca tommy y esta por 12 y 99 miren aquí hay más miren qué bonita está esta pequeña carterita esta es de la marca tommy y esta por 12 y 99 miren y bueno quiero mostrarles esta otra quiero mostrarles esta otra y esta tiene un precio de 9 y 99 miren el precio original era de 22 dólares y bueno quiero mostrarles esta guess y vamos a ver el precio de esta tiene un precio de 19 y 99 y bueno voy a ver qué les muestro más miren esta esta es una carterita muy colorida que está por 9 y 99 miren y bueno voy a ver qué les muestro más miren esta esta es una carterita muy colorida que está por 9 y 99 vean se las voy a mostrar por enfrente está bonita está bonita está por acá tenemos esta otra que miren qué preciosa está esta y esta tiene un precio de 9 y 99 y el precio original era de 38 igual las voy a acomodar y miren esta otra y esta tiene un precio de 6 y 99 esta carterita está en descuento ahorita por este lado tenemos esta otra tommy y esta por 12 y 99 qué bonita está esta está igual y miren estas quiero mostrarles estas que están acá vean y estas tienen un precio de miren el precio original era de 38 pero acá están por vamos a ver si les muestro el precio vamos a ver si les muestro el precio no saben que esta no tiene precio miren esta y esta tiene un precio de 12 y 98 pero vean está bonita esta y miren esta quiero mostrarles esta que está aquí abajo y estas tienen un precio de 11 y 99 y esta está bonita esta y miren esta en color plate ahora quiero mostrarles esta y esta tiene un precio de 5 y 99 también está esta en color amarillo steve madden que el precio original era de 22 pero está por 12 y 99 12 y 99 miren hay demasiadas ahorita miren esta con esta flor con esta flor que está por 7.99 bueno ya las acomodé y miren esta carterita steve madden que tiene un precio de vamos a ver el precio 9 y 99 y su precio original era de 28 ahora les voy a mostrar los suéteres vean voy a comenzar con estos estos están en talla extra pequeño y este tiene un precio de 16 y 99 miren que bonito está este suéter por este lado tenemos este otro miren este es un suéter multicolor que está por 15 y 99 miren este otro y este está por 16 y 99 vean que bonito está este y ahora les voy a mostrar en talla L y saben que la batería de mi cámara ya se va a apagar así que bueno voy a tratar de mostrar lo que más pueda y vamos a ver este que están por 14 y 99 que están por 14 y 99 que están por 14 y 99 miren 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 este es un suéter en color naranja y este está por 16 y 99 miren que bonito está este suéter me encantó este suéter bueno miren por acá tenemos estos peluchitos que están por 11 y 99 saben que todos estos suéteres va a haber en todas las tallas así que bueno miren por este lado están en talla mediana que quiero mostrarles este este es un suéter pequeño y este tiene un suéter pequeño y este tiene un precio de 9 y 99 y este está por 16 y 99 vean que bonito está este suéter miren en este color vean qué bonito está en este color vean que bonito está en este color y está por 15 y 99 y miren esta otra en color en color amarillo vean vean el precio original era de 48 pero acá está por 12 y 99 este es de la marca unclean que está por 22 y 99 miren qué bonita está esta y bueno ya ahora quiero mostrarles esta otra que tiene un precio de 12 y 99 miren qué hermosa está esta y ahora están acá lo que es los sacos los sacos los abrigos o chamarras y miren quiero empezar con quiero mostrarles este hermoso saco que tiene un precio de 139 39 este es de la marca unclean y ahorita está por 29 y 99 vean este es un saco cortito y miren este mi preferido fue este y este tiene un precio de 100 139 139 139 pero está por 34 y 99 igual este es de la marca unclean miren qué bonito está este hermoso saco vean vean miren este ya se los había mostrado en otro vídeo y ahora quiero mostrarles este chaleco que tiene un precio de 17 y 99 miren qué lindo está este chaleco este tiene dos cierres y miren esta chamarra y esta por 19 y 99 miren qué bonita está la chamarra y ahora quiero mostrarles este este es un saco largo que está por 49 y 99 es como de estilo estampado animal por este lado tenemos este otro chaleco que está por 18 y 99 miren y miren este otro este otro chaleco que está al mismo precio que está al mismo precio estampado animal está por 17 99 precio original 60 dólares ahora les voy a mostrar en talla grande grande como este quiero empezar con esta chamarra miren qué bonita está esta chamarra en color café y vean en la parte de adentro está súper calientita ahorita para en tiempo de frío y tiene un precio de 29 y 99 miren por este lado tenemos este otro saco largo y este tiene un precio de 16 y 99 miren todo esto lo van a encontrar en todas las tallas y este está por 22 y 99 miren qué bonita está esta chamarrita miren este saco bueno lo voy a pasar para acá vean cómo es el saco este es un saco largo que tiene un precio de 18 y 99 y miren por este lado están hay más blusas solamente que estas blusas son petite son cortitas miren voy a empezar quiero mostrarles este hermoso saco en color azul y el precio original era de 99 pero acá está por 29 y 99 pero de verdad está hermoso este saco ahora quiero mostrarles este otro y este tiene un precio de 13 y 99 13 y 99 es un petit este es así como un tipo suéter cortito y bueno qué más tenemos por acá por acá tenemos esta chamarra que está por 19 y 99 miren así es el estilo de esta y miren este que está por 18 y 99 que está por 18 y 99 miren se mira y se siente súper calientito este y miren esta blusa que está por 12 y 99 esta me la esta ya me la compré esta ya que me encantó esa y bueno miren estos chalecos y estos están por vamos a ver el precio 16 y 99 miren en este color que están por 16 y 99 ahora quiero mostrarles estas que están aquí este es un este es un cardigan que tiene un precio de 16 y 99 está rebajado este por acá tenemos esta blusa y esta tiene un precio de 9 y 99 miren esta otra y esta está por 10 y 99 bueno eso fue todo me despido muchas gracias por mirar el video bien agradecida con todos ustedes y nos vemos para el siguiente y y